dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal bueno voy a hablar de algunas señales que podrían indicarte el regreso de una ex pareja podrían indicarte que un ritual está dando resultado podrían darte la señal de que aunque no hayas hecho ningún ritual esa persona está pensando en volver está pensando en regresar y probablemente en los próximos días en la próxima semana próximo mes próximos 40 días se da el regreso depende depende de que de que cada situación es distinta tiene energía distinta niveles de amor distintos la primera que es muy común tú tienes sueños muy reales muy coloridos muy vívidos con esa persona lo de los sueños es algo muy común especialmente cuando se trabaja la magia la magia despierta muchos sueños pero sueños tridimensionales muy reales donde tú pareces que tú entras como en una película donde todo es muy colorido es muy tridimensional sueños tridimensionales le digo yo segundo sueños en donde tú haces el amor con tu ex pareja y tu ex pareja que digo ex pareja porque no está a tu lado en este momento te dice que te ama y va a volver te anuncia un regreso pero también en esos sueños puede ser que aparezca una situación erótica sexual un beso un abrazo muy poderoso o una situación de sexo eso también sucede bastante ahora una que recién me comentó una persona y por eso hago el vídeo por eso hago el vídeo una persona con la que estoy trabajando y que se llama carlos me dijo rodrigo estoy viendo el nombre de mi ex todo el tiempo tres veces lo vi el día de hoy por la calle caminando creo que me dijo así y si ocurre lo siguiente que tú empiezas a ver el nombre de la persona que tú amas por la calle mirando un cartel o de pronto abre youtube y está el nombre de la persona porque hay un vídeo que está titulado con un nombre y ese nombre es el de tu ex vas a empezar a ver números números que tienen que ver con quizás fechas especiales por ejemplo si fue una fecha especial el 14 de febrero del 2020 para ti de pronto aparece esa fecha la empezás a visualizar de pronto abrir el google y estás viendo algo y te llama la atención esa fecha mientras a ver el artículo referido a esa fecha y vos decís el 14 de febrero ocurrió algo muy importante yo me encontré con con mi pareja hicimos esto hicimos lo otro vivimos una situación muy romántica puede ser que veas la fecha de nacimiento de tu de tu pareja la persona amada puede ser que aparezcan números que en definitiva son señales del universo que tienen que ver con que pronto está por llegar a tu vida el resultado que luches un poco más que tenga fe por supuesto que señales como las cartas como las que hacen las cartas de tarot también se pueden tomar en cuenta no la tirada de cartas salió muy bien salen las energías alineadas sale sale el regreso marcado lo que te puede decir un astrólogo también suma o sea no se dejen guiar solo por una cosa sino por dos o tres cosas que le que les pasen no en estos días donde ustedes empiezan a presentir y justamente presentir uno intuye que de un momento a otro vuelve el ex y esta intuición suele ser muy acertada especialmente en las mujeres yo le recuerdo que todas situaciones es distinta toda situación tiene distintos niveles de aprendizaje distintos niveles de conciencia distintos niveles de amor entonces esto que explico tienen que utilizarlo no como si fuera una verdad absoluta porque no lo es sino una serie de señales que te deben guiar para poder entender que quizás lo que estás experimentando son cosas que no te pasaron antes pero que tienen que ver con que retorna tu ex y si no retorna que y aparecen todas estas señales rodrigo significa que tu ex te está pensando está dudando si volver o sea hay conexión hay sentimiento se entiende porque a veces la persona está a punto de volver y se empiezan a emitir estas señales o sea las energías están bien alineadas pero algo detiene a la persona último momento qué cosa puede detener a la persona último momento rodrigo los miedos internos los miedos interiores miedo de que miedo de volver y que tú no hayas cambiado no te hayas transformado no estés vibrando de tal manera que esta vez en vez de cometer los errores del pasado todo sea distinto y funcione por eso y es con esto termino este vídeo usted en este tiempo en vez de ver las señales o sea o solamente prestarle atención a las señales le está prestando atención a un cambio interno a un cambio de chip mental emocional energético a cambiar pero es que yo no me equivoqué en el pasado rodrigo bueno quizás no estás prestando atención y no sos muy consciente porque cuando hay una separación los dos cometen errores entonces hay que hacerse consciente de los errores que cometió uno para transformarse para no volver a repetir errores porque justamente el miedo a que vuelva a fracasar la relación es lo que suele detener a las ex parejas en un retorno de pareja entonces pensemos también estos puntos no solamente soñé con mi ex haciendo el amor fue muy real rodrigo significa que regresa ok significa que regresa pero si regresa tú estás vibrando correctamente tú estás preparado para comunicarte de una manera inteligente poner el oído a lo que esa persona necesita a lo que siente le prestas atención como nunca antes o sea hiciste un aprendizaje emocional a partir de toda la crisis que tuviste o no seamos sinceros con nosotros mismos cuando pensemos todo esto no que estoy explicando acá y de corazón espero que sea de utilidad no es un vídeo muy largo porque el objetivo era hablar de dos o tres cositas dos o tres señales que son las que recién me han me han me han comentado